Vivo con el miedo de secarme la cara con la parte de la toalla con la que me sequé el culo Buenos días hermosos, aquí Julio ¿Qué? Ay, seguramente otro que va a bailar Un tip nada más, recuerda que... Ya le dije que basta de bailecitos Ya le habla, ese es el esclavo ¿Qué? ¿Ese es Lubotsky? Estaba imitando un mi rey, bro Y no manches carnal, discúlpame, es que te juro que pensé que iba a ponerse a bailar Y discúlpame carnal, neta, yo soy fan, está chido lo que haces Es más, deja, anoto aquí en el grupo de los cotorros Pues esta anécdota nueva, el día que viene la madre a un famoso Bye Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una sección nueva de Promesas Digitales No tan nueva, pero tenemos un nuevo invitado cada día para ustedes El día de hoy tenemos a Creepy Cool, no sé si ustedes lo conozcan Un gusto, ¿cómo estás? Gordo, obeso, cansado, pero aquí estamos ¿Con ilusiones o sin ilusiones? Con muchas ilusiones, pero también conflictuando un poquito la vida Porque, maldita sea, somos adultos Viva la lote Sí, nada Y también les voy a presentar a un integrante del staff Es nuevo, pero él viene con toda la actitud para apoyarnos Bienvenido, Dardo ¡Eso! Gracias ¡Hurra! Espero que pues... Gracias, gracias Gracias, gente Sí, claro que sí Vamos a procurar que sí Gracias por la bienvenida Y pues bueno, vamos a procurar que esto sea lo más divertido posible Y de la mejor manera Ok, bueno Antes de proseguir, no olvides suscribirte al canal de YouTube Y darle like a esta entrevista Y por qué no poner tus comentarios para saber qué más quieres saber acerca de esta persona Ahora sí Dale like con vitíligo también Vamos a empezar con esta entrevista Ok, Lalo, puedes... Venga, venga Perfecto Mi querido Grifo Primeramente, bueno Tenemos por ahí algunos de tus seguidores Yo creo que tal vez ya lo sepan Otros no Pero ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre es Arturo de la Cruz Galván Bueno, no debía soltarlo todo el nombre completo Pero bueno, así es la vida Todos los años Sí, 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 ahí Anotándole Y pues... Buscándole ahí Ese es básicamente mi nombre Y pues realmente me iban a poner Jorge Arturo Pero la libré Gracias a Dios Ok, a mí me gustaría saber ¿Qué tipo o cómo describirías tu contenido? Ahí nos pasaron tus redes sociales Entonces me gustaría saber cómo quiso surgir toda esta idea Uy, jole Es que realmente es... La idea realmente surgió O del personaje surgió hace más de un año Realmente ese personaje Si alguien notó el nombre Es Abraham C.A.L.B Que es el personaje que manejamos Que movemos más en TikTok Que es donde ahorita más o menos traemos algo de seguidores Y que... Bueno, para mí son un chingo Pero pues muchos me dicen Ay, güey, no son millones Le digo, pues para mí son un chingo Bueno Ese personaje realmente había nacido Hace un año atrás Cuando apenas iba empezando la pandemia Cuando realmente ya se empezó a la gente encerrar Porque realmente es Abraham C.A.L.A. Pero el personaje era... Más bien, hicimos como una pequeña miniserie De Susana a distancia Entonces, Susana a distancia La hicimos tipo Caballeros del Zodíaco Ok Y tenía batallas tipo Caballeros del Zodíaco O Dragon Ball Entonces peleaba... No peleaba contra el coronavirus Era... Peleaba contra todos los... Las... Vamos a decirlo Las malas costumbres O las situaciones En las que el mexicano Por lo general caía Que uno era la ignorancia El pánico El este... El... ¿Cuál fue el primero? El de vago El de vago era... Bueno Eran... Este que usaba factores así De que... No necesariamente el virus Sino las cosas En las que caía la gente Entonces En la imprudencia Imprudencia Otro personaje ¿Quién no entiendes Que es por tu bien? Podrías morir si te infectas ¿Y qué? Todos nos vamos a morir de algo ¿Y si me muero qué? Entonces El personaje de Susana Ahí está Ya sale De hecho En ese momento Colaboraba con nosotros Un queridísimo amigo Que desgraciadamente Ya no está con nosotros Este... Con quien estuve Colaborando un rato Con Héctor Miquet No sé si lo ubiquen Él es el... El niño sirena No sé si lo ubicaron Que salió en videos De Warrior Tomorrow Y este... Pues él Me mandaba sus videos De... Era como el comandante Y... E hicimos esta Esta pequeña Seriecita Y... Y el personaje ahí nació El Abraham sea la verga Pero No podía ponerle yo Abraham sea la verga Porque El... En sí el proyecto Estaba pensado Para una Una pequeña empresa Que se llama WeMake Este... Que rentaban oficinas Y todo eso Entonces estábamos Creando contenidos Por el tema de la pandemia Y todo eso Y este... Y dijimos Sabes que este... Pues hay que meter El personaje a Abraham Pero no podemos Ponerle Abraham sea la verga Porque obviamente Había... Había niños que lo veían Y cosas así Entonces dijimos No pues nada más Vamos a ponerle las siglas Abraham sea LB Sí Eh... Surgió ahí el personaje Y... Pues el... El proyecto Lo paramos El tema del proyecto De la serie Este... Por diversas razones Pero... Yo en lo personal Por otros motivos Fue por lo que lo retomé Hace... Hace unos meses Y este... Y pues la verdad Es que me sorprendió Mucho la reacción Digo ya hubo motivos Por los cuales tal vez Cambió un poquito El concepto Que ya no era tanto El tema del... Del coronavirus Sino otro concepto Diferente en TikTok Y pues de alguna manera Pues nos estuvo... Nos hizo ruido Y la neta yo... Yo estoy muy contento Con eso Y lo he dicho muchas veces Si a mí me dijeran Sabes que se va a quedar Ahorita creo que traigo Como 31 mil seguidores Si se me quedan 31 Si me dijeran Ahí va a quedar En 31 mil seguidores Yo seguiré haciendo videos O sea yo la verdad Me lo paso muy chingón Y no tengo ninguna bronca Con seguir haciendo Seguro no haciendo Y si nada más van a hacer eso Si no voy a llegar jamás Al millón No importa Yo la verdad es que Disfruto mucho haciéndolo Ahorita no he subido videos Porque la verdad es que He estado súper saturado Dechar mal Pero ya lo vamos a retomar Mira que interesante ¿Cómo ven muchachos? Realmente me parece algo También antes de continuar Me parece algo curioso El tema que tocaste Acerca de los niños De hecho eso es una pregunta Que voy a hacer Un poquito más adelante Pero lo que llama la atención Es eso de la... El nombre como tal De que no se le puede poner Ahora sí tan explícito Por lo mismo De que pues niños en internet Exacto Ya donde quiera los encuentras Y vamos De hecho hay algunos contenidos Que ya había subido Y que después dije Dios mío ¿Qué he estado haciendo? Este Porque dije No pues es que Es que por ejemplo Yo estuve dando unos cursos de video A chavitos Y todos los chavitos Me están siguiendo a mí Y ya cuando vi Dije Oh Dios mío ¿Por qué subí eso? Pero dije Mira Seamos sinceros O sea Ahí ya es responsabilidad De los papás No de uno No de uno como creador de contenido Entonces es ahí Donde uno debe tener control Por ejemplo Yo tengo un hijo De nueve años Un rato trajo TikTok Y dije En él Bye Ahí muere Porque pues obviamente Pues sí Sí hay muchas cosas Que no son prudentes para ellos Y pues que hay que aguantar Para Claro Sí Entiendo yo un poco de eso No tengo hijos Pero sí Sobrequinos Y es bastante difícil Claro Bueno Te comentaba Ya contestaste Mi siguiente pregunta Era precisamente Cómo empezaste A realizar este tipo De contenidos Ya la contestaste Y precisamente La siguiente Era cómo había nacido El personaje de Abraham Ya me contestaste Las dos preguntas Ya no tengo nada Que preguntar No, no es cierto Bueno Que espérame Te voy a decir una cosa Es que aquí hay una parte Interesante Y tal vez Mucha gente Se va a sentir Identificada Una cosa Es el Haber creado El personaje Y otra cosa Es el salto De plataforma De YouTube A TikTok ¿Por qué? Porque voy a ser bien Estoy bien sincero Yo era del clásico tío Vale madres Que decía Ay, me haces esas mamadas De TikTok ¿Qué? No voy a descargar Nunca De hecho Entre los compas Decíamos Güey Descargaste TikTok Simón Güey No mames Tu coeficiente Bajó un 70% O sea Eran las pendejadas Que decíamos Ahorita los digo Abiertamente Son pendejadas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El por qué Me brinca la plataforma Esa es la parte interesante Yo Un tiempo Por situaciones Pues Monetarias Empecé a dedicarme A otro tipo de cosas Acá Yo soy de Uruguay, Michoacán Acá se da mucho el aguacate Entonces Este Me salió una oportunidad Muy buena Muy interesante De De empezar a A distribuir En En Moroleón El tema ahí fue que Pues Hicimos el business Y todo eso Sinceramente Nos iba muy bien Pero yo me empecé a deprimir Porque no estaba haciendo Lo que Lo que a mí me gusta Entonces La verdad es que sí De que ahí muy gacho No Quisiera entrar a mucho detalle En el tema De las cosas Que a veces pensaba Pero si era dormirme Todo el día O sea Yo voy a ser sincero Yo antes decía Que pendejada La gente Que se deprime Que no sea crónico Eso sí lo pensaba Que no sea crónico Y que se deprime Porque yo en la vida Me había sentido Deprimido Jamás Jamás Y Y Y Y Llegó un punto En el que dije Que me puse a analizar Todos los Los Pues no puedo decir Síntomas Porque tal vez No es una enfermedad Como tal lo mío Sino era una depresión Tal vez justificada De decir Sabes que Yo estaba solo allá No vivía Como cómodo Por decirlo así No estaba haciendo Lo que a mí me gustaba Y Y la verdad te digo De que ahí muy gacho Y dije Tengo que hacer algo Les juro Me salí a correr Hacía otro Compré un patín del diablo Para entretenerme O sea Neta se los juro O sea Busqué la manera De decir Sabes que Me voy a sentir bien acá Porque Monetariamente Me estaba yendo bien Después dije No güey No no Esto no Ya cuando empecé A tener pensamientos Muy claros Dije Esto no No está bien Entonces Lo que dije Bueno voy a hacer Voy a empezar a hacer algo Entonces Pues tenía Ya yo Yo tenía mi equipo Con mi cámara Y todo el rollo Y dije Sabes que Voy a hacer Voy a hacer TikTok Pero cuando me puse A revisar TikTok Este Dije Hay algunos Lo que más gobierna En TikTok Es mucho el hate Hay mucha gente Que Les cae mal El tema De los bailes El tema De los que hacen Lip sync El tema Que eso siempre va a estar Entonces yo quise hacer Como una parodia Entre parodia Y una situación De cumplirle La fantasía Al hate ¿Sí? De Voy a madrearme A los TikTokers A los que bailan O a los que hacen Lip sync Entonces Este personaje Vamos Realiza el sueño De Pero Te voy a decir una cosa La mayoría De los comentarios Es Que cagado Que chistoso No es No es tanto de Ay si Qué bueno que le participas Que digo Si hay algunos personajes Que sí Por ejemplo Uno Te hace todos los comentarios Que bueno cabrón Es que a veces Les cumplí el sueño Guajiro De hecho Estoy pensando En hacer Ah que por cierto La primer versión Me lo borraron Me lo borró TikTok Siendo sincero Si me pasé un poquito Con el lenguaje Con él Si Le aventé Unos Le aventé Sus 1200 pesos Para que fuera De chingar a su madre Así Así lo dije Entonces Pues como que no está Como que no estuvo muy bien Yo la verdad Si cuando vi Y me puse a analizar Dije No wey Si me pasa Entonces cambié el texto Y lo volví a subir Y ya no me dio pedos Este Igual el de Uruna Me lo borraron El de Uruna Siendo que fue como más Porque se vio como que Más iba con la intención De madrearmela Entonces Dije bueno Está bien Entonces El tema ahí es Llegó un punto después Que Que dije Sabes que Este El Cuando empecé a hacer Ese tipo de contenidos El primer día Me cayeron 12 mil De mi Putazo Y dije Ay chingón wey O sea que padre Y todo eso Y les voy a ser sinceros Si me ayudó mucho Pasar un poquito El tema de la depresión Porque veías La gente Y apoyándote Que oye que chingón Tu contenido Que padre wey La neta Está muy perro Creo que Del 100% De los comentarios Que tengo Que gracias De eso Son bastantes El 0.0000000 0.01% Es un comentario malo Creo que en todo Lo que he visto Yo creo que he visto Unos No quiero decir Que sean miles Pero creo que Pueden alcanzar A decirse Miles de comentarios Este Tengo Tres Cuatro Comentarios Malos Y malos Entre comillas Porque hay unos Que me dicen Oye pues deberías De hacer tus textos Más así Digo bueno Me suena más A criticón Que tal vez Puede ser Constructivo Destructivo O por joderte No sé Pero como que Se quieren sentir Más chingón Que tú Y dices Bueno está bien Es válido Puedes poner Lo que tú quieras Muchos por ejemplo Me hacen comentarios Del tema del vitíligo Otros que Del lo calvo Y les soy sincero Yo no lo veo Como malo Yo la neta Hasta hago chiste Y yo hago chiste De la mierda Que me pueden echar Yo creo que De todo De toda la gente Que pueda buscar Hacer algo muy público Tiene que hacer Buscar la manera De hacer chiste Del hate Entonces yo no Pero yo no lo he sentido Como hate Realmente Hate es alguien Así como que Que pendejadas haces O algo así La verdad es que Yo no he recibido O no recuerdo Ningún mensaje Que venga así Vaya Eso es bastante Curioso Bueno En lo personal De todas las entrevistas Que hemos hecho Si hay algunos O la mayoría Que si ha reportado Bastante hate En su contenido Pero son muy pocos Los casos En los que Se ha presentado eso De que casi no hay Tanto comentario hate Hacia lo que son De su contenido Y es cierto También en TikTok Lo que más se ve O lo que normalmente Le hacen burla A muchas veces Que por ejemplo A los que bailan Aquellos que por ejemplo Hacen el lipsync Otras cosas Que nada más Se dedican Por ejemplo No hacer como tal Un creador También he visto Que le han tirado Bastante hate Porque hay muchas personas Que han dicho Es que yo quiero Traer un contenido bueno No un contenido basura Como tal 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 Entonces eso es Una cuestión Bastante curiosa Porque Por el mismo De que hay contrastes Entonces a mí Me gustaría saber Eso Tu opinión Acerca de ello Porque Pues básicamente Tú hiciste Contenido A base de eso Una burla De hecho Creo que vi un contenido De un Trend Que se acaba de hacer De un pasito De una musiquita Muy curiosa Que me acuerdo Que el personaje Básicamente Se la pasaba empujando Todos los personajes Desapareció Forever Tomorrow Apareció No me acuerdo Que otra persona Ah El de Wolverine Ajá Ok Sí Mira ¿Sabes cuál es el tema aquí? Que Pese a que yo decía Que nunca iba a bajar TikTok Yo no veía malo Que lo hicieran O sea Que hicieran los bailes Que las cosas Que fueran tren Fueran tren Yo lo único Que tal vez Puedo pensar O opinar De la gente Que nada más Hace eso Es Después Que sigue Tenemos Miles Miles De creados De contenidos Que nada más Hacen eso Y que vamos ¿Qué? Pero que Después que sigue ¿Qué más vas a ofrecer? ¿Sí? O sea Digo Mis respetos Porque yo lo sigo Hay muchos que yo sigo Y siendo sincero Si me gusta su contenido Pero vamos De hecho Platicábamos la otra vez Con un creador De contenido Este Y era lo que comentábamos Decían Es que güey Cuando los pones En un escenario A hablar O sea No saben ni qué decir No saben cómo O sea Es que no tienen la experiencia Para ser conductores O cosas así Y tal vez es lo que quieren Pero realmente Nada más se dedican A hacer TikTok De ese tipo Pues realmente No te va A Aportar realmente Mucho Como para hacer Un contenido diferente Algo Algo alterno Entonces Si estamos muy acostumbrados A los Cosama Por ejemplo En la generación Ahorita ya Pasó de ser Primero generación De youtubers Ahora es generación Youtubers Tik Tokers Los de youtube Por lo menos Se soltaban hablando A la cámara Y hacían sus guiones Y tenían que ver El ángulo Y todo eso Y la iluminación Ahorita nada más es Se compra un aro Un aro de luz Con el celular Y bailar lo que Lo que salga No tienen que hacer un guión No tienen que Realmente no hay No hay mucho Que Que hacer Y que digamos Más adelante Que dijeras Bueno Se muere el tema De como pasó con Vine Que no creo que ocurra Con Tik Tok La verdad Pero lo que pasó Con Vine Murió Vine Si Y después Muchos de los Quedados que Y fíjate Vine todavía Se me hace Más aceptable Porque por ejemplo De ahí salió Es Lobosky De la cotorriza Si Entonces Pero pues era Porque el güey Tenía ingenio Para hacer las cosas Acá Realmente hacer un tren Que tiene de ingenios Que vuelvo a insistir Yo no tengo nada En contra Solamente que Si me quedo así de Güey Me gustaría Que evolucionaran Todos esos Creadores de contenido Evolucionaran A hacer algo más Algo 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 Diferente Si Porque siento Que se puede Este Se pueden estancar En algo Que Que al rato No les va A resultar Este Productivo Más adelante ¿Por qué? Porque Te voy a poner un ejemplo Lady Wu ¿Qué más hacía Lady Wu? ¿Vieron el video De su show? Si Daba pena ajena Entonces Digo Yo mi respeto Es para todos Digo Yo soy un cero A la izquierda En comparación De los más chicos Que son Conocidos Pero de los más chicos Yo sé que soy un cero A la izquierda Pero realmente Yo sí me quedo Ojalá Todos estos chavos Aprendan a evolucionar Y no se mueran En el camino Esa es Esa es mi Mi mentalidad Hacia ellos No de que Ay qué chingaderas hacen No güey Porque yo los veo Yo veo A chavos que hacen Bailes Yo veo a chavos Que hacen Este Lip-sync Yo veo De todos los contenidos Sinceramente Y me gustan Sí me gustan Pero sí creo que Tienen que evolucionar Exacto Sí, sí, sí Es parte Es parte De lo que comentabas Un poco Por ejemplo También lo que Lo que hiciste tú El cambio De plataforma Y precisamente Bueno Mi Siguiente pregunta Es Precisamente Qué opinas De 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 algunas personas Que por ejemplo Hicieron El cambio O bueno Más bien Que renacieron Con esta nueva fama Del TikTok Y me voy a dar Algunos ejemplos Llámese por ejemplo Carlos Eduardo Rico El matador Este Mónica Buenfil Ajá Sí también Todo ese tipo De personajes Digamos Que ya Ya tuvieran O ya tenían Una Una Presencia En algún momento En los medios Pero que ya Pues Digamos Ya estaban Olvidados De alguna manera En cuanto a Grandes entrevistas O en cuanto a apariciones Tanto en internet Como televisivas Y que ahorita Están teniendo Ese nuevo boom Fíjate Yo creo que Yo siempre He dicho Y les he comentado Entre compás Les digo Güey Es que TikTok Son las esferas Del dragón De De nuestra época Revivieron a un chingo De muertos Gente que ya De la Dentro del 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 ámbito mediático Ya estaban Muertos Este Digo No es un mal plan Pero si Este Creo yo que Mira Por ejemplo Hay una diferencia Enorme Ellos tienen Una experiencia De atrás Si Ellos Digo Si más adelante Quieren hacer otra cosa Perfectamente lo pueden hacer Tal vez se les complica Un tema Un poquito Por el tema De la edad Si Porque tal vez Es muy difícil Que un chavito De 15 años De 15 18 años O de 14 18 años 13 Lo que quieras Pero que Que se siente Identificado con ellos Es complicado Pero hay que ser realistas También Estamos ahorita En una generación Donde Donde Los que crecimos Que estamos Entre los Los 28 A los 39 años Somos los que Estamos usando Malas redes sociales Si Y somos los que Estamos predominando En cierto Nivel Y que Monetariamente Somos los que Podemos ser Los principales Consumidores De los Productos Que se Que se Que se Presentan Para todos Estos Influencers Entonces Que es lo que Pasa Porque renacen Porque somos Los principales Consumidores Ahorita Si Si los Chavitos Y todo eso Pero ellos Como pueden ser Consumidores De productos Si son Chavitos Si Todos son hijos De papi A final de cuentas Perdón amigos No es que Quiera decir Que son hijos De papi Pero Seamos realistas Entonces Ahorita El rollo Del Del consumo Está en Gente de nuestra edad Entonces Obviamente Estamos Más al pendiente De todos Estos personajes Si Porque te voy a Decir una cosa La mayoría De los seguidores De Carlos Eduardo Rico De este De Mónica Buenfil Del Matador Bueno Tal vez del Matador Siento que un poquito Más por la leyenda Del fútbol Que es Pero de estas De estas otras Personas Y de los que son Conductores Ahorita De televisión Que ya son Más correteados Más viejos Te aseguro Que son más De nuestra edad Que Chavitos De 13 años Los de 13 años 15 años 20 años Bueno 18 años Este Que son también Los principales Consumidores De esta plataforma Este Son Son Seguidores De Que te gusta Este Kimberly Loaiza Juan de Dios Pantoja Esta Karen Barrera Entonces Realmente No 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 son Gente que consuma Realmente Tanto productos Como Lo hacemos Nosotros Entonces Creo yo que No sé si me salí De la respuesta O de la pregunta No Pero 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 creo yo Que es eso El 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 Revivir a esos Personajes Creo que ha sido Una oportunidad Interesante Y te lo digo yo Yo por ejemplo Yo no estoy chavo Si Yo no estoy tan chavo Están Están Pero si creo Creo yo que También vi yo Una oportunidad Ahí Ahorita Yo estoy tratando De aprovechar un poquito El tema De que También el copyright No está Este Fracturando a la plataforma Porque es china Este Y por eso Ya hice No sé si vieron Los que hice Cuando me metí A quitarle el guante Del infinito A Tano Yo soy Irrevitable Yo soy Tu papá Perro Metiéndome En la película De Spiderman Entonces Este Eso si lo hago En Youtube Puede o no Que me genere Un conflicto Si por temas De copyright Pero acá dije No wey Vámonos Y vénganos Tu reino Hasta que tope Y hasta que nos caiga Esta en la matadora En ese tema Porque si quiero Sacarle mucho provecho A eso Porque Te soy sincero Lo quise intentar Muchos años Y no sé por qué O tal vez no me sentí Tan preparado Como para hacer Una producción De esa Que vamos Siendo sinceros Lo hacemos Con una tela En la pared Pegada nada más Unas lámparas De leds Así de esas De tubo Este Y una cámara Que siendo sinceros Si uso una cámara Más profesional Pero lo podríamos Hacer perfectamente Con el celular Este Pero uso una cámara Profesional Para poder visualizarme Si ¿Por qué? Porque si debo De tenerlo en HD Bien Una calidad de bien Porque pues Para el chroma Bueno No podría usar La cámara trasera Con eso les digo todo Entonces Este Por mucho tiempo Quise hacerlo De hecho Me ilusionaba mucho Así Hay que hacer algo cagado Para las películas Y Y ahorita salió La oportunidad Dije Bueno Voy a meter Mi personaje En eso Y el primer Resultado Que fue El de El de Thanos Me gustó mucho Porque Pese a que La edición Si me costó Un poquillo De trabajo El resultado Dije Pues no se ve Tan mal O sea No 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 estoy tan Ah no es cierto El primero que hice Fue el de la canción De Bella Porch Donde salgo bailando En En su video musical Bueno Ese resultó muy bien Porque acomode la iluminación Para que se viera muy similar Y todo eso Y si fue muy cagado Y si Más o menos Pegó ese Ese video Y yo Ya después dije Bueno voy a intentarlo Con películas Entonces ya fue Cuando salió el de Thanos Salió el de El de Avengers Salió el de El de Hulk Salió el de El de Spider-Man Y estoy por hacer uno de Star Wars Y volver al futuro Que va a ser con una Con una marca Pero la marca es amigo mío No es que me esté pagando Sinceramente No me está pagando Suerte que es una marca De patinetes aquí Que el vato Ahorita ya tiene Un millón de seguidores Entonces La neta Le está echando muchas ganas Y realmente El güey nada más Hace promocionar Sus productos Pero pues Qué bueno Que el güey haya funcionado Y bueno Continuando con el tema Mencionabas ahora sí Algo muy importante Acerca de lo que era TikTok Yo quisiera Preguntarte Ahora sí En cuanto a opinión Personal Pregúntame Este Acerca de O lo que es ahora sí La Yo he visto muchísimo Niños de 8, 9, 10 Máximo 13 años Que se dejan Influenciar muchísimo Por las recomendaciones Médicas Que hay en TikTok Bueno Todos sabemos Que podemos encontrar Psicólogos Médicos Ginecólogos También he visto Entonces ¿Tú crees que eso Afecte? Porque pues Hay tanto buenos consejos He visto Bueno Hablando de salud En lo que yo Pues soy un poquito Más experta He visto Tanto Buenos consejos O sea Los consejos Están Pues Respaldados Por algo científico Tanto como otros Que dices Esta Fuente está muy extraña Te voy a decir una cosa Yo creo que Todo Absolutamente No solamente En redes sociales Todo en la vida Puedes tener Tanto a alguien Muy bueno Haciendo las cosas Como algo Haciéndolo pésimo O como un farsante O como Como pueda ser Desgraciadamente Sí como tú lo comentas Tal vez aquí La herramienta Está muy a la mano Sí Entonces Es muy fácil Déjate de niños Adultos Simplemente Gente Simplemente la gente Que digo Ojalá y no sea en el caso Pero la gente Que dice que Ay no No nos vamos a vacunar Porque el gobierno Nos quiere Controlar Con la inyección Y que la chingada Y que tiene un chip Digo Quien lo crea Mis respetos Pero no mames Digo Y quieres saber Cuánto le debes A un café Clara O sea Le encantaría saber La cuenta bancaria O sea Güey Quiere saber De ti Tan sencillo Como agarrar esto O sea Que no mames Pero bueno Aquí el tema Es como en todo Y lo digo ¿Por qué? Porque sí Sí es cierto Hay mucha gente Mucho farsante Mucha gente Que se quiere Sentir como que sabe Todo ese tema Pero creo yo Que pasa en la vida real Y en el día a día Puedes ir a un médico Y realmente Puedes ser Un tipo Que realmente Te puede Me pasó a mí Que te puede afectar A mí me pasó Cuando me atropellaron Cuando estaba chavito Me iban con un doctor Y el problema Que yo tenía Era de tendones Y de rodillas El tipo Me mandó Enyesar Cuando No O sea No tenía una fractura No tenía un La pierna rota Ni la rodilla Ni nada Me mandó Enyesar Entonces Pues imagínate Yo de seis años Tenía seis años Cuando eso pasó Enyesado Imagínate La molestia Pues yo de latoso Que yo era bien Enfadoso Y todo eso Entonces Dices Güey Realmente Eso era una solución Y yo mucho tiempo Yo decía Que se me zafaba El hueso No Es que eran los ligamentos Como que se torcían Y era un dolor Bien cabrón Bien cabrón Jugaba a fútbol Y pateaba mal La pelota Y de hecho Cuando me tenían Que jalar la pierna Intronaba Pero no eran No eran el hueso Eran los ligamentos Entonces Como eso Es lo mismo En el caso de TikTok Puede ser En el caso de YouTube En todo eso Donde quiera Te puedas encontrar Gente que pueda ser Un farsante O que puede O que simplemente Sea un mal médico ¿Sí? Porque Este En la viña del señor Hay de todo Y desgraciadamente No podemos Tampoco Clasificar a todos Los médicos O a todos Los abogados Que también hay Muchos abogados En TikTok Que sean malos Simplemente Porque hacen TikTok No Al contrario Yo creo que El interés De alguien Externar Su conocimiento En estas plataformas Se me hace Se me hace bueno Pero desgraciadamente Mucha gente Lo Unos lo hacen Porque Les nada Así Porque quieren Como que Ofrecer algo Y otros Lo hacen Por fama Entonces Pues desgraciadamente Este Pues la fama Les gana Y andan Malaconsejando Pero yo creo que Es como en todo Como puede pasarte De ir a un médico Por primera vez Si no sepas Como es Si no te informas Primero Oye sabes que Y este médico Este médico De donde viene De donde salió Igualmente en TikTok Oye este ¿Quién es este güey? Por ejemplo El doctor Cacahuate Ese güey Ha hablado miles de veces De todas las Los logros de ese güey Que ha tenido Y todo eso Y si es muy soberbio Pero pues No podemos Le darle el conocimiento Que tiene el cabrón Si Y lo canta Y todo eso Y pues Perdón güey Pero si tiene por qué Cartarlo Y tiene por qué Presumirlo Porque pues no cualquiera Logra lo que ese cabrón Logró O ha logrado Y seguirá logrando Sí 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 Es parte De Como dices tú O sea Es como todo En todos lados Puedes encontrar Gente que sepa Hacer bien su trabajo Y gente que Que solamente diga Que lo sabe Que lo sabe hacer bien Pero no lo hace Exacto Y bueno En parte de esto También Bueno Tomando un poco El tema Del trabajo Aparte de las redes O de la edición De estos videos Que tú haces De todo el material Que subes ¿A qué te dedicas? Ok Ay Es que es contarle Toda la historia De mi vida Este Mira Yo me dedico En general En todo lo que es Producción audiovisual Actualmente Tengo una página De deportes Local O sea Está pensado En local Este Donde hacemos Color Como el de Faitelson David Faitelson Y Hacemos resúmenes De partidos Pero en locales Llaneros ¿Sí? Ajá De hecho Desgraciadamente Se nos adelantó Un compa Creo que es peruano Queríamos hacer Las crónicas Ñeras ¿Cómo es eso? Partidos Pero soltando Una sarta De groserías Y todo eso Porque se presta Y ya sale un güey Que hizo eso Y así como que De todas maneras Ya había existido antes Pero tal vez No había pegado tanto Pero ahorita salió De hecho en TikTok Uno que Le pegó mucho a uno Pero narraba La carrera de Botargas Si tienen chance De buscarlo Está muy bueno La verdad es que El tipo es muy bueno Pero imita a Martinole Arranca la primer semifinal De carrera de Botargas Ese Barney Trae ojos de marihuana Arranca con todo el pato Donatil a Pepa María Y esa chingadera roja Con cuatro rasos Nosotros acá Queríamos hacer Como una identidad Este Yo les decía Hay que hacerlo Hay que hacerlo Pero la verdad es que Cuando estábamos concentrados En hacer crecer localmente La página Este Pues nunca lo hicimos O sea Y lo vamos a hacer En determinado momento ¿Por qué lo hicimos local? O sea ¿Por qué? Si siendo redes sociales Este Lo Lo hicimos pensando En local Porque Porque en primera Obviamente Generar ingresos Los influencers Generan ingresos Después de año O sea Realmente Hay que ser realistas Y Por ejemplo Nosotros Que es una página De deportes Pues la gente Sabemos perfectamente Que el target Que nosotros Tenemos Es la misma localía Entonces Si yo voy a una Ferretería grande Aquí De aquí De mi De mi pueblo Les digo Oye Sabes que Te ofrezco Esta publicidad Este Me puede decir El güey Oye Pero Este Tus seguidores Tienes 10 mil seguidores Nada más ¿Para qué quieres Un cabrón De un millón? Si tu ferretería No te sirve nada Que te vean En Estados Unidos O en Perú O en Guatemala Te interesa La gente de aquí Y esta es la gente Que nos está viendo aquí Entonces Estoy ahorita Trabajando en eso Ahorita estoy Trabajando Con la competencia De TikTok Ahorita me jalaron El asistente De un influencer Que es un camarada mío Este Me jaló Para Trabajar con una agencia Que hacen videos Pero no para TikTok Hacen videos para Para Kawai Entonces Que si son videos Tipo La Rosa de Guadalupe Entonces Pero bueno Y siendo sinceros No 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 pagan tan mal O sea Pagan Pagan chidito Tampoco tan chido Pero chidito Hubo otro Que si me pagaba Muy chido Pero este Pero ahorita Es a lo que me estoy Dedicando a eso Hago videos Corporativos Ahorita De repente Me salen Algunos Trabajillos Con algunos Influencers Entonces Pues de ahí Es más o menos Donde me estoy Me estoy Manteniendo Sinceramente O sea Un trabajo fijo No lo tengo Porque este Pues sería por ejemplo Si me meto una televisora Que ya trabajé De hecho estuve Empecé primero En la televisora local Empecé desde los 14 años Este Estuve ahí como 6 años Y después Estuve Regresé Estuve 2-3 años Trabajé en TV Azteca Morelia Por 6 años También Este Pero pues también Ahí es Tienes que cumplir Un horario Y realmente Para hacer tus cosas No te lo permite Entonces Ahorita estoy un poquito Ay renuente Tal vez hacer eso Tal vez cuando ya Esté más grande Marrucón Y todo eso Igual y si Voy a ser como Pues igual Empecemos Y si me han ofrecido Mucha chamba Gracias a Dios Me siento padre Porque pues de alguna De alguna manera Ven el presidente De otros trabajos Que he hecho En lo que es Este En medios Porque te digo Estuve un rato En Azteca Deportes Allí en Morelia Y fui productor De comercialización Y de programas especiales En Morelia también Y nos tocó De hecho La Academia Bicentenario Pero En Estatal Nosotros Este Bueno Tuve el gusto De De estar en la En la producción Coordinando Produciendo Y todo el rollo Eso es bastante curioso O sea Nosotros tenemos Casi todo en México Vives Conocerte Lo que es Teve Estreca Todo esto Y Me gustaría saber ¿Realmente es Viable? Porque ahorita He conocido Algunas personas Que les ha interesado Justamente Lo que es Pues creación De contenido Ya sea Tendiente de influencer O justamente A lo que tú Te dedicas Entonces tú Podrías decir Que Los pros y contras Me podrías mencionar Cuáles son pros Y cuáles son los contras De todo lo que tú Has hecho O sea En lo que De trabajar En medios Sí Ok Mira Te voy a hacer una cosa Yo por ejemplo La televisora de aquí Está muy catalogada Como de Barata Sí Pero yo lo que Les puedo decir Es La neta Toda la gente Que se me acerca Y les digo Güey Es la mejor escuela Del mundo O sea Aprendes Porque aprendes Porque aprendes Solo Pero aprendes Entonces Este Pero te dan Las herramientas Sí Para aprender Entonces yo la verdad Mis respetos Para el canal Digo Aunque digan Lo que digan Para mí fue La mejor escuela A mí me gustaba Mucho Lo que hacía Y disfruté Por ejemplo En su momento Todo el tiempo Que estuve en Azteca De Azteca Yo renuncié No es que Ni que me hayan corrido De hecho una vez Quería que me corrieran Tengo Tengo un logro Nivel Dios En Azteca Y tengo los ¿Qué querías? No, no, no Es más Se las pongo así Híjole Discúlpenme Discúlpame Ponchito Discúlpame Este Ivón Discúlpame Pati Discúlpame Todos Ya saben Lo que voy a platicar Tengo el nivel Dios De agarrarme Los huevos Y bueno Estaba muy enojado Tengo el nivel Dios De juntar A la directiva A toda la directiva De Azteca Michoacán Ay, me van a odiar De agarrarlos Y decirles Tú, tú, tú Vayan y chingan A su madre Y me salí De su momento De la oficina Y fui a guardar Mis cosas De lo imputado Que estaba Por una situación De un ascenso Que todo el mundo Juraba que me lo iban a dar A mí por el trabajo Que hacía Y me voltearon Me voltearon la tortilla ¿Sabes cuál fue el argumento? Me dieron mil argumentos ¿Y sabes cuál fue el argumento real? Que ya me dijeron ¿Sabes qué? Ya te vamos a decir la neta Me dijeron La neta es que El trabajo que tú haces No lo hace cualquiera Y yo Hijos de su perra madre O sea, por hacer bien mi chamba No voy a crecer Exacto La mierda Correcto Exacto No, güey Pues por eso fue que Dije Tú, 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 tú Y tú Vayan y chinguen a su madre Y que me voy A ver quién tiene los huevos Para hacer esto La neta yo sí dije Güey Me pasé de rosca Espérate Déjate cuenta Me fui a la oficina Y empecé a guardar mis cosas Te lo juro Yo dije Ya, me corrieron Y qué bueno Yo dije Qué bueno que me corran La chinga Yo estaba guardando mis cosas La neta Estaba chillando el coraje Estaba chillando el coraje Yo tenía mis cosas Y te juro Duré una hora En la oficina En la oficina Que me correspondía Y no me hablaban Para decir ¿Sabes qué? La chinga No me hablaban No me hablaban Y dije Bueno, ¿Quién es La persona Con la que menos pedo tengo? Pues ya Que veo a Ivonne Oye Ivonne ¿Qué pasó Arturo? Sí molesta Obviamente Le digo Entonces ¿Qué show? ¿Con quién veo Lo de mi liquidación? ¿O qué pedo? Me dice ¿Cuál liquidación? Y yo ¿Entonces qué? ¿No me van a correr? Me dice No ¿Por qué? Ahí me di cuenta Que yo sé que dicen Que nadie es indispensable Pero en cierto momento Sí me sentí Con el pinche sombrero De güey Sí soy indispensable Para estos cabrones Porque les valió Que les había mentado La madre Y no me corrieron Y digo Y lo puedo decir Así con Con todos los huevos Después Un tiempo después Que renuncié Porque todavía creo que Duré como un año y medio Este Por otros motivos Que después ya no me gustaron Este Cuando me Cuando renuncio Yo les dije Yo no me voy Ah porque siempre Tenía la costumbre De hacer quedarse Cuando renuncio El parro Este Este Cuando renuncio Me hicieron ir Como cuatro veces Me hicieron ir Como cuatro veces De oye güey ¿Puedes venir a ayudarnos? ¿Qué chingón se siente eso? Les voy a decir una cosa Chamba Donde vaya Lugar donde vayan A chambear Échenme un chingo de ganas ¿Para qué? Para que Les alimenten el ego De esa manera Les voy a hacer falta Cabrones Y si les hice falta ¿Sí? Y eso que capacité gente Este Para que se quedara en mi lugar Y de todas maneras Dijeron No güey Ven tú Entonces bueno ¿Cuáles son los pros y las contras? Me brinqué el pinche Pregunta No importa Valía la pena Sí Vale Los pros Los pros Es Es el conecte El conocer gente Hay mucha gente Gente que te aporta un chingo ¿Sí? Y gente que va adquiriendo experiencia Y todo eso La verdad es que yo Yo Si a mí Híjole güey Voy a dar el peor consejo del mundo Perdón Perdón a los que están estudiando La carrera De comunicación Que es lo más apegado A este tema ¿Quieren que les sea realista? Están perdiendo su tiempo ¿Por qué? Yo tengo Una maestría En tercer semestre De preparatoria No terminé la prepa Lo repetí como 3-4 veces Porque era un desmadre Y lo que tú quieras Fue cuando entré al Bueno Antes de Yo ya estaba trabajando ahí Para el canal Entonces Este Para el canal local Cuando fui a solicitar empleo A Azteca Este Me lo dan a la Casi casi como a los 15 días Y ya estaba chambeando Y como a los 3 días Veo a la de recepción Con un cajonón Y un montón de hojas Se hayan acomodándolas Y les digo Le digo ¿Qué Anita? ¿Cómo estás? Bien aquí Chambeando Y le digo Oye ¿Qué desmadre? ¿Tres de papeles? Y me dice Sí, es que me tocó buscarte Entre todas estas hojas Y le digo No manches ¿A poco tanto se los solicito de recepción? Y me dice Sí Y nada más Esto es de tal a tal mes Y ahora Y le digo ¿Y por qué me buscaron nada más a mí? Y me dice Pues es que Todos son egresados de la universidad Tómala Y le digo ¿Cómo? Y me dice Es que necesitaban a alguien Que pudiera venir a resolver el asunto No necesitaban a alguien Que le tuvieran que enseñar Entonces yo como ya tenía experiencia Yo ya O sea A mí no me iban a poner así Como que mira Aquí tenemos el sistema para editar Así y así Y así Y así Y así Desgraciadamente Las empresas Buscan Quién le resuelve el problema No buscar a quién capacitar Entonces Yo ahí sí Por eso digo Güey Tal vez es una Y otro tema Hace unos Tres, cuatro años Unas Unas amigas me dijeron Oye Nos puedes ayudar Con tu equipo O sea Rentárnoslo Para hacer un cortometraje Y le dije Va güey Se los presto Y me dicen Oye pero ven a ayudarnos Porque la verdad Si nos apendejamos o algo Que nos nos apagamos Majar por ejemplo El micro La capturadora Audio y todo eso Y le dije Va yo les ayudo Entonces estábamos ahí En la grabación Y yo veía como que había Muchas cosas No tenía ni idea Entonces ¿Qué fue lo que hice? Le dije Oye ¿Y si haces la toma así? Pero yo no agarrabo la cámara Yo le decía No Ustedes la hacen Porque no es mi tarea Entonces Si la pones así La acomodas en tal ángulo Así, así, así ¿Y por qué? Por esto Y por esto Y por esto Y por esto Y por esto Busca ser practicante En algún medio Si te gusta la locución La radio Pues vete a una estación de radio Así como que Voy a hacer el chalán Si quieres te hago otra voz Para los comerciales Lo que tú quieras ¿Sí? O una televisora igualmente O vamos Ya ahorita ya los medios Los medios digitales Te permiten hacer Tu propia Tu propio Este medio de comunicación Oye pues si te organizas Con tus amigos Pero obviamente Aquí lo que importa Es la experiencia Más bien apegarte A alguien Que tenga la experiencia Y que puedas aprender De ellos ¿Sí? Entonces Yo creo que esa es una ventaja Muy grande De los medios Qué chingón Que haya Ahorita ya la posibilidad De ser influencer Cuando yo Yo estaba trabajando En estos medios Apenas estaban haciendo YouTube ¿Sí? O sea yo te estaba hablando Que de Azteca Renuncié hace 10 años ¿Sí? Si estoy correteado Amigos Si estoy correteado Entonces Entonces Yo Yo la neta Este Creo que 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 si en su momento Tal vez yo pude haber hecho algo Híjole Les voy a contarles una historia Pero Les voy a decir una cosa No me gusta mucho Platicar O decir De Ah de fulano O igual voy a omitir el nombre Había un chavo Había un chavo En ese momento Que Por Azares del destino Coincidimos Facebook No tenía mucho De haber salido Entonces Había Yo busqué una escuela En la que estaba Que En Guadalajara Que estuve un rato estudiando allá Y Y puse un comentario Entonces este chavo Me comenta Preguntó por una maestra Y el chavo dijo Ay si cierto Tal maestro Entonces como obviamente No sabemos usar Facebook Parecía que hicimos El comentario Lo hicimos chat De que nos soltamos hablando Oye pásame tu messenger Y ahí estaba Ya nos pasamos el messenger Y la chingada Y nos hicimos Con pillas Con pillas nada más Entonces un día me dice Oye güey Estoy haciendo como un promito De la Pepsi De la Pepsi Kick Acaba de salir ¿Cómo lo ves? Lo vi Estaba cagado Es un vato que siempre En ese momento Se quitaba la playera Y la chingada Entonces Eh Empezamos a A cotorrear Y llegó un momento En el que el vato Me dice Güey Este Consígueme chamba en Azteca Yo ya estaba en Azteca Consígueme chamba en Azteca Le dije Pues déjame ver güey No No he oído que haya vacantes Pero si Ahí pues te vienes Él estaba en la Ciudad de México Y yo le dije Le dije Déjame preguntar güey Pregunto Y Ponchito me dijo Que no Que no había vacantes Pero pues igual Van a la solicitud Le dije No pues van a solicitud Pero pues no hay güey Y Y digo ahorita Qué bueno Que no No se fue Porque quién sabe Si hubiera logrado Lo que ahorita logró Seguro Entonces Este La neta es que Eh Fue de los más pesados En YouTube O sea tal vez No No Si vislumbra mucho Pero no tanto Como antes Pero te puedo decir Que fue el top 1 En determinado momento De YouTube A ver si traen idea De quién Perdón Todo eso Estamos hablando De hace 10 años Más de 10 años Excelente fallo En YouTube Apenas se me acuerdo De lo que desayuné ayer Dame chance Te doy otro tip Mencionaste su nombre Hace rato Ay Mencioné muchos nombres Por eso No Pero no No mencionaste tantos Es más Voy a decir su nombre Real Nada más el nombre Se llama Gabriel Ah ya sé Sí Sí pensaba Quién era Gabriel A ver si Si latina Si latina No sé por qué Pensé Gabriel Soto No 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 Estamos hablando Del número 1 Yo sí Yo sí Ya sé quién es Ah Esto no es Trivia Meclan Señores Eso déjenlo Para más El rato A ver Vamos a ver Si el buen Lalo Sabe quién es Sí Es de Gabo Montiel Es de Gabriel Montiel Es de Gabriel Montiel Sí Ya cuando Cuando dijiste Exactamente Digo Mencionaste el comercial De la Pepsi Kick Pero ya cuando dijiste Que siempre se quitaba La playera Y el comercial Dije ¿Quién hizo ese comercial? ¿Quién? Sí Es cierto Que se quitó la playera Ah sí es cierto Que casi siempre se quitaba La playera el güey Sí sí Entonces En cada video Este Ese güey Yo lo que digo Yo me pongo a pensar Güey Si se hubiera jalado A chambear acá A este Que ese güey Ya habías trabajado En agencias allá Pero tal vez Acá le hubiera absorbido El tiempo Para dedicarse Al tema de las redes Entonces Tal vez Nunca hubiera Si lo hubiera conseguido La chamba Tal vez Nunca hubiera existido O tal vez Sí Pero tal vez Yo creo que No hubiera tenido El impacto Que tiene la hora Pues sí Y ahí Si se fijan En mi Instagram Ahí tenemos fotos Del rato De hecho Ya estuve trabajando Un rato para él Allá en En México Vaya Sí Él es un ejemplo Él es un ejemplo También de buscar Renovarse Que tal vez No tiene el impacto De antes Pero por ejemplo Él ha estado Dándole el streaming De hecho El día que le llegó La computadora Este Para el Para empezar a hacer El streaming De él En Twitch En su momento En Twitch Ahorita ya lo hace En Facebook Este Yo tenía dos días De estar Chambiando con él O sea El segundo día Llego Mira güey En mi compu Que la chingadora De hecho Ese cabrón Me envició Con el Fortnite O sea Era de que Estábamos editando Que me pedía Que fuera A su casa Para grabar o algo Y que No es que tenemos Que esperar A esta A esta A Fer A su novia Le va Pues sí Món güey Dice ya Bájate el Fortnite Y me dijo Hijo de la chingada A ver Pues ya vas a joder Ven No Sí No güey Ahorita Mi hijo y yo Ya estamos bien clavados Pero sí Te digo Lo que sabe Que hay quien Es 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 muy buen tipo Yo he Escuchado comentarios De él Un tanto negativos Y yo la verdad Es que digo Güey Yo la verdad No 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 me puedo Quejar de nada De hecho Al contrario Yo estoy súper agradecido Con él El rato que estuve Trabajando con él Estuve un rato Trabajando a distancia Yo trabajaba acá De hecho Teníamos un Una Un canal de unboxing De juguetes Con niños Y yo los grababa Desde acá Entonces se llama Hora de jugar amigos Este Ya no le Me imagino que Bueno yo me imagino Porque nada más me dijo Sabes que yo creo que vamos a pararlo Este Yo siento que no fue tan Reditual Porque era una La nota la que le metía Los juguetes Porque obviamente Teníamos que comprarlos Y no son tan baratos Que digamos Pero como mi niño Rockstario ahí Nada más Ahí tengo el chingero De juguetes Cada centavo Vale Dice Sí A cada momento Me pagaban Y ya tenía juguetes No y pues a mí Que no me encantan Los juguetes Soy súper Freaky Sí La nota La nota Excelente Mi querido Arturo Pues bueno Vamos a Pasar a terminar Esta Esta entrevista De momento A qué gusto estábamos Hombre No No es cierto De una De una De una Para el siguiente Para el siguiente Lo dejamos pendiente En la La buena plática Para Para una siguiente Entrevista Y pues Si nos puedes pasar Todas tus redes ¿Cómo te encontramos? Para que La gente Que nos Que nos está viendo Que va a ver La entrevista Nos diga Bueno Nos Nos siga Tanto a Tanto a ti Como a nosotros Si nos puedes pasar Tus redes ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo está Mi nombre? El problema Es que no se ve ¿Cuándo se dice Ah No estás grabando Ah Yo me sentaba Toda la pantalla Lo dejaste anclado En la pantalla Ok Es Grifo Cool G-R-Y-P-H C-O-O-L Así Ojalá Me lo puedan poner Si se lo van a poner No te preocupes Déjalo de editar En todo Estoy en Twitter Estoy en Instagram Estoy en Facebook Estoy en TikTok Y Pues creo que nada más Ah y en Twitch Pero Twitch ya no lo uso O sea antes O sea antes Hacía streaming Es que hay tanto Voy a contarles Está muy bien Ah ya Es un sub Mi vida Ha sido un sub y baja Para el siguiente stream Para cuando te invitamos A un stream Lo tenemos ya en mente Perfecto Pues bueno Te agradecemos Arturo Te agradecemos El tiempo que nos brindaste Y pues bueno A todos nuestros espectadores Recuerden Suscribirse A nuestro canal de YouTube Y seguirnos en Instagram Y en TikTok Donde vamos a estar haciendo Más contenido Y más video Todo como Caballeros 5 soles Espero Tengo que cambiar la vista Para que vean esto Es buenísimo Pues muchísimas gracias Por aceptar la entrevista Fue un gusto tenerte Y pues ojalá Y te animes a participar En otras dinámicas Tenemos un Trivia Nickland Que está bastante hardcore Y que por cierto Vamos a tener en este momento Con otras personas ¿Qué es? Se llama Trivia Nickland Y es como un stream mexicano Nos dijeron Pero más hardcore Porque es cultura mexicana Ahorita estamos con temática De terror Entonces Pues si te animas A participar Nada madre Ya cuando me inviten Me inviten a los dos seguidos Hombre No es que yo soy Super fan del terror También es mucho Que contarles Pero bueno Este No pues ya para la otra Ya cuando me quieran invitar Yo Halloween Pues muchísimas gracias Y nosotros somos caballeros 5 soles No olvides seguirnos En todas nuestras redes Como dijo mi compañero Dardo Y sobre todo Recuerda seguirnos en Twitch Estamos haciendo Noches de chismesito Por si te interesa Muchísimas gracias Y nos vemos para la próxima Noches de chismesito